A través del proceso que estamos viviendo allí en Venezuela, tomamos la decisión, mi esposo, mis hijos, de venirnos. Fue bastante fuerte, triste, preocupante, pero había muchas personas que nos ayudaron y entonces siempre nos tendían las manos. Y así llegamos, nos hablaron de aquí, del comedor y llegamos aquí. Y allí llegó la señorita Diana de Plan Internacional y ella nos presentó el proyecto, nos habló acerca del discurso, del taller. Yo le dije a ella que me inscribiera y así he venido, he asistiendo, he aprendiendo. Al principio pensé que iba a ser difícil porque me sentía como ajena a ella, pero ya ellas me brindaron la confianza, yo también me dio la oportunidad de conocerla. Nos hemos tratado muy bien y ya me han respetado y yo igualmente les respeto a ella. Yo les he conocido a las chicas que han venido de Venezuela, que están aquí en el taller. Y para mí, normal, he congeniado bastante con ellos. Pienso que de repente algún día algún familiar puede emigrar o también de repente nosotros podamos emigrar. Somos seres humanos todos, no tenemos por qué estar en diferencia de que por qué son venezolanos, que por qué son peruanos. Uno de los momentos en que yo me sentí muy contenta fue el día que trajeron las máquinas, el día que trajeron todo. Yo sentía como que, ay, Dios mío, yo sentía como que si era mía. Para mí ha sido excelente venir aquí y estar con las amigas que estamos todos los días. Nunca falto, no me gusta faltar. Me encanta estar aquí. Mi plan en el futuro es que mi país sea como hoy y pues me invito yo. Para eso quiero seguir aprendiendo. Formar un proyecto y seguir trabajando en lo que es costura, en lo que es confeccionar las prendas. Porque creo que sí puedo. Con la ayuda de Dios y la profesora que me enseña, bueno, y la oportunidad que nos han dado, bueno, nos han brindado, yo creo que sí.